Música Hace un momento cuando me dijeron, eh, eh, está usted ya titulada, no, la verdad que emocionada. Mi nombre es Dania Evelyn Carrera Vera, tengo 25 años y egreso de la carrera de Ingeniería en Telemáticas. Mi nombre es Ignacio Moreno Reyes, tengo 54 años de edad, gestión y administración de pequeñas y medianas empresas. Mi nombre es Eric Herrera, tengo 34 años y soy técnico universitario superior en la carrera de Mercado Técnico Internacional. Mi nombre es Agustín Gutiérrez Martínez, mi carrera es Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Software, 53 años. Molina Polido Eduardo Andrés, 25 años y egreso de la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. Mariana Jazmín Jiménez Álvarez, 32 años, de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Policar Porol Velasco Herrera, tengo 54 años y soy egresado de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Mi nombre es Juan Carlos Yrigoyen, mi edad son 38 años, egreso de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Norma Magdalena Palacios Terregrosa, egreso de la Licenciatura de Mercado Técnico Internacional y tengo 62 años. Mi nombre es Iván Alexander Maldonado Ibarra, tengo 41 años, estudié Desarrollo de Software. Estoy feliz, la verdad que sí estoy muy feliz. Es mucho esfuerzo quizás porque hay que cumplir finalmente, hay que hacer tareas y hay que estar pendiente, pero al final vale la pena todo ese esfuerzo y vale la pena todo ese sacrificio. Tengo muchos años buscando una opción y creo que esta cuando la conocí es lo mejor que hay en educación abierta y distancia. Por los valores institucionales y educativos que la UNAD refleja, por el apoyo y por toda la tecnología. El plan de estudios está muy actualizado, es una gran oportunidad, sobre todo para los que no tenemos mucho tiempo. De los maestros, uy, no terminaría de hablar y de elogiar. Aprendes mucho más que en una presencial. Dos ventajas que tiene esta universidad, que es gratuita y tiene una modalidad de distancia. Pues el hecho de que no tenía que transportarme, que era algo que dificultaba mi traslado en distancias, pues es una escuela abierta que yo podía tener control sobre las materias que iba cursando sin dejar de trabajar. Y pues me dio todas las opciones y oportunidades para poder lograr lo que había truncado en algún momento. Siento que cerró un ciclo, siento que este es el principio para hacer algo mejor, para ir a una institución quizás internacional en otro país. Yo me fui a Boston gracias a la universidad. Yo viajé durante una semana y tomé un curso en Harvard. Bueno, ahorita vivo en el Silicon Valley y pretendo entrar a una empresa ya del Silicon Valley, ¿no? Entonces, realmente la universidad te da para mucho. Agradezco a la universidad, a todos mis docentes. Y solo un agradecimiento enorme, eso es lo que siento. Tuve confianza en la universidad y todo, todo se ve reflejado. Y pues yo puse todo mi esfuerzo y pues a Dios gracias lo logré. Hace algunos años salí en el video, fue un testimonio de la UNAD en donde les dije que era difícil cuando uno es adulto con obligaciones en la familia, con los hijos. Era difícil seguir estudiando. Entonces, hoy que me estoy titulando como ingeniero en desarrollo de software, me siento... Me siento orgullosamente UNAD de México. Orgullosamente UNAD. Orgullosamente UNAD. Orgullosamente UNAD. Orgullosamente UNAD. Viva la Universidad Abierta de Distancia de México. Es increíble poder lograr algo que siempre quisiste hacer. Constancia, Disciplina y Libertad. Constancia, Disciplina y Libertad. Amad, UNAD. Ra, ra, ra. UNAD.